Les cuento que siempre tenemos una gran invitada en nuestro programa que previamente con Catalina comparten hace una linda tertulia relacionada con temas de envejecimiento y especialmente de la piel y hoy Karen Férez, precisamente nuestra gran invitada, estuvo con Cata hablando de la piel, del posible envejecimiento, cómo tratarla. Mejor dicho, véanlas ustedes en esta sección con Karen Férez. Y aquí en Trendeando nos encanta dar buenas recomendaciones para lucir muy bien, pero también para sentirnos muy bien, para aplicar esas filosofías lindas de la vida, de vernos al espejo y amarnos tal y como somos, pero por qué no, también de hacer ciertos consejitos y poner en práctica diferentes recomendaciones para lucir cada vez más bellos y bellas. Y por eso, hablando de bellos y bellas, nos acompaña nuestra querida Karen Férez, aquí en Trendeando. Mi Karen, ¿cómo estás? Hola mi Cata, muy bien, gracias a Dios. Con salud y firme para adelante. Así es, siempre con tu buena energía y eso es lo que te hace ver tan linda, tan joven, tan genial todo el tiempo. Y es que hablando de juventud, pues la juventud, digamos que internamente la podemos llevar siempre, pero el paso de los años en nuestra piel sí se ve evidenciada y hay ciertas cosas que uno puede hacer no para tener el secreto de la eterna juventud, porque pues las arrugas van a aparecer en algún momento, pero sí de saberlas llevar y por qué no de reducir un poquito la velocidad del paso del tiempo. Así es Cata, sobre todo no permitir que ese tiempo se acelere, sino que llegue en el tiempo que debe llegar, ¿sabes? O sea, yo pienso, como dices tú, todos nos vamos a envejecer, pero bueno, la mejor manera de envejecernos es hacerlo con dignidad, o sea, sin caer en los excesos. Yo, Karen, si tengo 45 años, no quiero pretender de 20 porque me voy a ver ridícula, ¿me entiendes? Mi piel sí puede verse de 40, 35 o una piel muy saludable de 45 que también diga, wow, no parece que tuvieras 45. Correcto. Ok, hay que tener muchas cosas en cuenta al momento de envejecer, o sea, hay dos cosas que incluyen, pero no nos marcan, una es el paso del tiempo y los otros son factores hereditarios o genéticos, a veces yo vengo con predisposición genética de pronto a producir un envejecimiento prematuro, que eso también lo aumento si tengo malos hábitos de vida, si no me hidrato, si hago abuso del sol y esas cosas, ok, pero eso no va a marcar mi vida. ¿Cómo voy dándome cuenta? Porque yo tengo que ir viendo el comportamiento de mi piel año tras año, cómo va siendo, si me van saliendo pequeñas líneas, después arrugas, después bolsas, manchas, y eso quiere decir que estoy teniendo un envejecimiento prematuro. Claro. Entonces, te quiero dar seis tips para que tengan en cuenta cómo combatir el paso del tiempo sobre la piel cáncer. Me encanta eso. Listo, estoy lista para aplicarlo. Primero, tomar agua, la suficiente para mantener nuestra piel hidratada, proteger nuestra piel de una deshidratación, que es una de las principales causas del envejecimiento prematuro, ¿cierto? Segundo, y supremamente importante, que esto nos ayuda no solamente a un envejecimiento prematuro, sino a un fotoenvejecimiento, que nos envejezcamos por medio del sol. Usar protector solar diariamente cada tres a cuatro horas, perdón, SPF 60 VBVA, ¿ok? No cualquier protector solar. Yo uso protector, no sé por qué me está pasando, porque seguramente no usas el correcto o no lo usas las veces que debes usarlo diariamente, ¿ok? Realizarse por lo menos una exfoliación química una vez al año para remover a profundidad las células muertas de nuestra capa córnea de la epidermi, que es la capa más superficial que tenemos. Pero, ojo, no se puede usar, no se puede abusar de los peelings, porque vamos a caer en el efecto contrario. O sea, nos pueden envejecer si abusamos de ello, ¿ok? Vamos por la cuarta. Usar productos hidratantes, sobre todo antioxidantes, y elige los que contengan siempre vitamina C, vitamina E, ácidos hialurónicos, betones, ADN, para que nos den más fuerza y los anilla a la piel. Me encanta. Quinto, realizarse limpieza de piel, que eso nos va a ayudar a remover. La piel limpia siempre va a ser una piel sana, de cada 30 a 45 días. De esto, alimentarnos, que tú y yo sabemos muy bien de eso, la importancia de alimentarse saludablemente evita a que si tú vienes con una predisposición genética, eso te va a contrarrestar y va a ayudarte a que tu piel se vuelva más fuerte, que el colágeno no se pierda, que no tengas el efecto yo-yo bajar y subir de peso. Y la última es hacer un buen uso del sol. A mí me gusta el sol, yo amo el sol, pero yo me protejo del sol siempre que voy. Y obviamente yo siempre uso mi tatirino porque al final de cuentas es un producto que es un gran antioxidante, entonces evita que los radicales libres, que son los que nos envejecen, pues nos envejecan más prematuramente o nos dañen la piel mientras estamos tomando el sol, cálculo. Tienes toda la razón con cada uno de esos consejos maravillosos, no hay crema milagrosa, no hay tratamiento milagroso, todo es un conjunto de cosas y lo importante es empezarlo a practicar desde ahora para que los resultados se vean con el paso del tiempo, para que tengamos una piel y un estilo de vida saludable con esas buenas recomendaciones. Y Karen Bella, las redes sociales rápidamente para que más personas se contacten. Claro que sí mi cata, arroba Karen Félix así como aparece y www.karenferix.com Ya saben que por ahí la pueden contactar y también aquí en Trendeando porque semanalmente llega Karen Félix con sus buenas recomendaciones de salud y belleza.